No cambiás más, Jaimito. Con esa pinta que tenés, Jaimito, estás matando. ¿Sabés que tenés razón? Sí, claro. Mirá si estaré matando, que hasta me hicieron una canción para mí. Pero qué bárbaro, Jaimito, bailás el rap, te hacen una canción. ¿Querés escucharla? Sí, a ver cómo es. Bueno, mirá, todos me tienen que ayudar haciendo palmitas, ¿eh? A ver cómo dice, maestro. Palmas, palmas, venga. Palmas, palmas, venga. Palmas, palmas, venga. En el matador me están buscando, en una fría munción los estoy esperando. Van hacia abajo en lo más oscuro de mi habitación, sin hermanos, espero mi final. Palmas, 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 palmas. Palmas, 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 palmas. Bueno, chicos, de esta hora nos vamos a despedir de todos ustedes. No sin antes decirles muchísimas gracias por haber venido a compartir esta noche tan especial para Copadísimo de San Miguel. Para los dueños de casa, un muy feliz aniversario también para toda la gente que de una manera u otra colabora en esta casa amiga, en esta casa de ustedes. Y muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por la buena onda, las ganas de pasarla bien y por algo muy importante. Gracias, chicos, por ser como son. Eso es muy importante. Y nos vamos haciendo palma, entonces. ¡Fuerte! ¡A ver! ¡Palma! ¡Eh! 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 Feliz en el matador de los embarrios, porque no tengo por qué tener miedo en tu palabra sumada. Palas de paz, palas de justicia. No hay razón, no lo quisieron callar sin razón por el hecho de pensar distinto. ¡Ay, Dios! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!